Tras conocer que más de 700 personas han salido del paro en Chiclana, según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Empleo, el alcalde ha querido expresar su satisfacción, pero a la vez, prudencia. El socialista José María Román cree que su gobierno ha tenido algo que ver en estos buenos datos, porque desde que llevan al frente del ayuntamiento han sido casi 2.000 personas las que han salido de las listas del desempleo. En el día de ayer teníamos la feliz noticia de una bajada del paro de 703 personas. Los datos están más o menos en que desde que tomamos el gobierno hasta ahora ha bajado el desempleo en más de 1.900 personas, el 50% pertenece al sector Servicio y el resto 20% y otro 20% en construcción y en industria y una pequeña parte con la agricultura. En el pasado mes de junio descendió en 703 personas el número de desempleados en Chiclana, hasta un total de 11.667, lo que supone 1.946 menos que en mayo de 2015, momento en el que se celebraron las elecciones municipales. En cuanto al último mes, hay que destacar el descenso en el número de parados en el sector Servicios, en 509 personas seguido del sector sin empleo anterior con 117, la construcción con 77 y la agricultura con 7. Tan solo la industria ha experimentado un ligero incremento en tres parados más. Es decir, en todos los sectores se ha producido un descenso en el número de desempleados respecto a mayo de 2015.